Abre de paso en la maleza, densa, agreste, fioresta El murmullo, el arroyo, son neuronas que fluyen bañando la hojarasca Al miscle, si me encuentro en la tercera fase Otro ego trip to the twilight zone, bienvenido a la dimensión desconocida Aquí el cadáver de Sun Ra sigue siendo un corpus incorruptus Joder el flujo creativo, ama herrá, un coitus interruptus Saco púa, como un ficus, un cactus, propiedad psicodélica MC son micos, rinden culto a mi pentatónica totémica Chamán, me encomiendo a chamán y voy to the other side como Jim Morrison Androide como la visión, soy biónico, fumo crónico Escupo crónica, dibujo en humo de super scan Exploto como pan en mi burbuja con este careto de Cropan Cabalgo trasnochado, pago por mundos onídicos Vagabundo del Dharma, Nirvana por mi karma, funcadélico Nave nodriza del esférico, Federico en el plano férrico Mundo esférico, eufórico, es la batalla por Jerico Aerostático, como un globo, busco en los archivos mis catónicos Salgo atónito, bubónico, más bonito, son mis vómitos Abanico, se, 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 se La secta, vayan clan, ciencia exacta que se encripta Uniforme, escritura, encripta Ven, ven, vente pa' acá, pa' lo other side Damos un rulo por la cara de nuestras mentes Que ignoran los demás Welcome al otro lado, extravagante, extra divagante Mi diván, ven, ven, vente pa' acá, pa' lo other side Damos un rulo por la cara de nuestras mentes Que ignoran los demás Welcome al otro lado, extravagante, extra divagante Mi diván, ven, ven Bienvenuto a todos tus tus, welcome to the other side El inglés del EGB de casatito me persigue Mi otro lado, el del vacilo y decide que sea unánime Me pide que me anime sobre un beat que sea dinámico Yo me salto al tráfico en la bicicleta del señor Edak Con la moto del sudakile hago el monopatín El charlestown, el buying clan, town Escuchamos, alejamos al maldito con el beat Y vemos los grafos del flaco, un atraco en ciudad gótica Y me convierto en Nightwing, el chico maravilla Fluye por los tejados de tu ciudad, Javiwan Cannabis se quedó en stand-by, o stand-by me con B.E. King Fumando Jordan con Otis Redding Salto al papel en busca de Israel junto a Tim Drake Usurpadores acaban perdidos a nuestros pies por ley Es mi other side, la cara oculta de mi luna No hay ninguna como tú que me incite a tal locura Ven, vente pa' acá pa'l other side Damos un rulo por la cara de nuestras mentes que ignoran los demás Welcome al otro lado, extravagante, extra divagante en mi diván Ven, 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 vente pa' acá pa'l other side Damos un rulo por la cara de nuestras mentes que ignoran los demás Welcome al otro lado, extravagante, extra divagante en mi diván BAM! Welcome al otro lado, extravagante, extravagante en mi diván